Música En la 147 libras, estás invicto, has ganado los últimos 7 combates Ahora el 27 de febrero vas a estar peleando en New Jersey Ante un rival que es invicto, un rival que ha peleado ya en dos ocasiones en New Jersey En el mismo lugar donde ustedes van a pelear Estamos hablando sobre Mike Jones, ¿qué conoces de este rival? Mira, lo he visto por YouTube, es la única que he visto de él, las peleas en YouTube Es un gran peleador, un pegador, tiene una derecha bastante fuerte Pero hemos estado trabajando para eso, hemos estado trabajando para esa mano Y yo creo que esta pelea no hay ninguna excusa Me siento súper preparado como nunca, ¿verdad? Que si para esta pelea yo la cogí, súper en serio Y creo que esa victoria viene para acá ¿Qué es lo que me hables de quién te está ayudando en el entrenamiento? ¿Quién te está ayudando en el guanteo? Pues mira, como entrenador pertenece a Alex Caraballo Y el guanteo me ha estado ayudando el campeón nacional de las 152 libras de aquí, de Puerto Rico De allá, el Chamaquito de Cidra, no tengo el nombre a la presente Nosotros vi a mí vino Jonathan González, que le dicen mantequilla también Chamaquito, que eso es lo que me ha estado ayudando Son más pesos que yo Me siento bien, este peso me siento mucho mejor Las 140 me hacían demasiado muy difícil Ya la vez que llegaba a 50 Pues a 3 libritas se me hace un poquito difícil Pero no tanto bajar a 10 libras O sea, bajar a 440 Y esas 147 yo creo que me vienen más que bien Porque me siento mucho más fuerte Entiendo que desde que sufriste tu derrota con Floyd Mayweather Desde ahí estás invicto ¿Algún ajuste después de esa pelea? Mira, son experiencias que uno coge en la vida en este deporte Y la derrota de eso uno también aprende Con Mayweather porque uno aprende mucho Es un tipo de gran calibre como él Y como tú dices, después de Mayweather no tengo ninguna derrota Nada, seguimos enfocados en ser campeón del mundo Que es lo que queremos ser Y yo creo que este añito, el año que viene ya se nos da Si yo lo permito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!